En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días, el señor José Antonio. Sí, dígame. Hola, buenos días. Le llamamos de aquí, de la central del canal. Ah, sí, dígame. Vamos a ver, soy el encargado de la zona de usted. ¿Encontró usted el problema? Pues mire, la verdad es que, disculpenme que le haya sido nuestra confianza, pero estamos desesperaditos, porque no hemos encontrado el problema. Bueno, lo hemos notificado el seguro, y la perito tampoco sabe dónde se anda. Es decir, en el sótano, los dos nos han aparecido de un mes, mes y medio para acá, unas humedades terribles, y además, digamos que es una pared, es una pared por unos seis metros de largo, y se lo ha aparecido en el centro. ¿Eso unido? Es unido, claro, a que cuando llegó la factura del... por valor de doscientos y pico euros... Sí, sí, correcta, es la que tengo aquí encima, ahora mismo. Claro, cuando nuestros gastos son de 30 a 35, ahí ya dijimos, bueno, pues esas humedades deben ser por alguna fuga. Pero vamos a ver, yo, señor José Antero, se lo digo como encargado de zona irresponsable. Yo se lo digo porque esto sigue en consumo, y que esto es una dejadez de ustedes, y que claro, ustedes aquí, el problema, se lo digo porque tenemos muchos años en el tema de localización de averías de agua y de pérdidas. Usted está empezando a decir ahora de que hay, bueno, pues una altura de agua, que posiblemente esté filtrada, y tal, eso es un problema de usted, señor. Sí, sí, pero es que no, o sea, discútenme, no sé dónde quiere llegar usted, que yo tengo en la casa hace dos años. Sí, sí, pero es que a mí no me importa el año que tenga usted en la casa. Quiere decir, si yo lo que me importa es que yo mi trabajo, sé que lo he hecho bien cuando he llegado allí, porque tengo una orden de mi jefe superior, de la cual que me han comentado qué tal este señor, y digo, bueno, pues este señor es que no... Si, nosotros no hemos encontrado fuga cuando hemos ido. Entonces, se lo digo para que ustedes cuando protesten, protesten ustedes con conciencia y sabiendo lo que tiene que hacer ustedes protestar. No es que estoy harto de mucho pijo de esa zona, ¿me explico? Creo que no son ni maneras, ni formas, ni educación. No, pero yo perdóneme, perdóneme un segundito. Le voy a remitir una cosa, le voy a remitir, le remito, por favor, que si usted por alguna razón tiene algún mal día, alguna cosa, llámeme en otro momento y hablaremos. No, perdón, no me cuelgue que le corto el agua, ¿eh? Que le corta el agua. Sí, como se le ocurra colgarme el teléfono, le corto el agua y no le doy el agua hasta que a mí no me dé la gana porque soy el que manda en esa zona. Si le estoy diciendo que estoy harto de pijos en esa zona es porque son ustedes los primeros que han creado problemas con nosotros. Y usted está muy educadito ahora y está usted muy fino pero porque sabe que le puedo cortar el agua y le puedo joder pero para muchos días. Así que cuidadito, ¿eh? Muy bien. No, no, muy bien, no. Cuidadito que te duchas con agua mineral, ¿eh? Sí, sí. ¿Algo más que quiere decir usted? No, algo más, no, que voy allí y te rompo las cañerías, así me da la gana. Estoy ya muy harto. Habéis comprado un chalé hace poco y os pensáis ahora que porque habéis comprado el chalé que es que hay que estar arrodillándose a vosotros. No, en absoluto. Ah, bueno, pues tienes una pérdida, sé dónde la tienes y esta si quieres te la hago fuera de mi trabajo y te la soluciono. Tanto que vas de chalé, de chalé. Dios, que estamos muy hartos de vosotros ya. Que han venido muchas quejas de esa zona. Bueno, si te gusta, te voy a ir de mal. Bueno, pues entonces, cuidadito y de usted. Pero, ¿cómo? Que de usted, que soy encargado. Estamos ya muy hartos de tanto pijote, tanto y rollo. Lo que tenéis que hacer es pagar las cuentas y gastáis agua. Que tenéis chalé, tenéis césped, tenéis plantas, regarlas y pagarlo. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora, si quieres, me haces un pliego de descargo. Te voy a pasar un momentito con cobros. Listo. Tanto pijo. ¿José? ¿José? ¿Ha colgado? Mira a ver dónde está. A buscarle por ahí. Vamos a buscarle. Vamos a buscarle que se ha chinado. ¿Qué me ha caído? A ver si nos coge el teléfono. Venga, que le voy a saludar, hombre, a este pijito. ¿Qué te va a saludar, Isidro, hombre? ¿Sí? ¿José? ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena a Día, que te están gastando tus compañeros en este mismo momento, una broma telefónica en el curro. Venga, bueno, son unos c******, son unos c******, son unos c******. Es normal, menos mal macho que te mete en plan, porque te iba a decir de todo, chaval. Te iba a decir de todo, que andas en plan de pijos, c******, pijos, no sé qué he dicho, no puede ser, es imposible. Y que me vas a meter un puro, uy, digo, es imposible, no puede ser. Pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Venga. Gracias. Un besote muy grande a todos. Igualmente. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao, 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 chao. Ay, pa' ganar. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días, quisiera hablar, por favor, con la señorita o señora doña María José. Hola, muy buenos días. Me voy a presentar, soy el cargado de la empresa de alquiler. Vamos a ver, mi nombre es Rafael León y soy el responsable del departamento. Vamos a ver, tengo aquí un parte de un coche que alquilaron ustedes el día 23 de agosto. Sí. Bueno, es que yo he estado revisando el vehículo y el vehículo tiene unos golpes en el capó de unos bollos. Y entonces yo quisiera saber... No tuvimos ningún accidente con nadie, ¿eh? Cuando a usted se le entregó, ese coche no tenía unos golpes en el capó. Entonces eso tiene que haber sido por cualquier tipo de incidencia que usted ha tenido, de la cual nosotros tenemos que valorar, porque si no tendremos que cobrarle a usted este tipo de reparación. Pero ahora ponga usted en mi lugar, está alquilado de un coche y me llama una semana después que el coche tiene unos golpes. Si yo le digo que no, es que yo, evidentemente, tiene que ser muy fuerte el golpe, un accidente muy fuerte y usted como comprenderá, si tengo un alpercado, un accidente, un golpe, la primera preocupada, asustada, seré yo. Pero señora, vamos a ver una cosa, los vehículos se entregan perfectamente en buen estado, para empezar. Y si usted ha traído el coche con desperfectos, yo voy a tener que hacer un parte. Bueno, y ahora yo le pregunto, porque es la primera vez que me pasa algo así, ¿vale? Y le vuelvo a decir, como siempre ha ido todo bien, y es la primera vez que me pasa algo, no hace falta que utilice ningún tono tan agresivo, que yo no le estoy hablando mal. No, es que me está usted explicando cómo tiene que ser mi trabajo, señora. No, 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 no. Sí, 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 sí. Yo le comento que siempre que yo le he cogido un coche alquilo con vosotros, y siempre que lo he entregado, nunca, nunca de la vida tenía ningún problema. Pero cuando dice usted con nosotros, ¿qué quiere usted decir? ¿Qué quiere decir? Es que me hace gracia porque... como empresa, sí, pero es que habla usted como si fuese usted, digamos, un accionista de la empresa. No, 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 no. Ah, bueno. Digo que cuando yo con usted he desalquilado algún coche, nunca he tenido ningún problema. ¿Pero qué me está usted contando, señora? Le aseguro que yo no miro si tiene ningún desperfecto o no, porque creo que me lo entregan bien. Pero perdóneme, no, 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 pero es que eso es muy fácil de decirlo ahora cuando el coche tiene un problema. Es decir, me hace mucha gracia porque son ustedes muy listos. No. No, bueno, no, señora. Intenta usted meter un coche que ha tenido usted un problema, y está usted intentando decirme a mí que no. Bueno, yo en este caso, como es su palabra contra la mía... Vale, pues ya está, pues no lo veremos. Vale, pues yo simplemente le digo que tengo un número de tarjeta de ustedes, de la cual yo voy a pasar una factura, por lo que me han dicho que cuesta la reparación de ese capó, y se lo digo automáticamente ya. 1.432 euros. Bueno, pues ahora yo eso lo voy a verificar y voy a hacer mis gestiones también, ¿vale? Me hace mucha gracia ustedes porque intentan, ahora como diciendo, ahora voy a llamar a mi abogado y voy a intentar... No, 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 yo no le he dicho nada. Usted es una lista que pegó un golpe al coche y no ha dicho, no ha dado ningún parte, y ese coche tiene agolladuras en el capó porque ustedes han hecho algo con ese coche. Pero ustedes son los típicos listos que se piensan que nosotros aquí, en las compañías de alquiler de coches, es que no nos damos cuenta porque tenemos 400 o 500 coches. Aquí se revisa todo, señora. ¿Algo más? No, lo que pasa es que a usted se le tendría que caer la cara de vergüenza. Sí, seguramente. Sí, se le tendría que caer la cara de vergüenza. Llámelo otra vez. De marcha, me entra. Esplicada, dígame. Señora, va a colgar el teléfono, ¿eh? Yo no, soy su madre. Pero ella tiene trabajo, tiene un negocio, tiene gente esperando aquí, y no tiene por qué estar escuchando tonterías. Ah, ¿es usted la madre? Sí, dígame. Pues vaya educación que le ha dado usted a su hija, señora. Mucha, lo que dice, es una tema mucho, la han insultado a ella por teléfono. No, yo la he insultado, señora. Si se le ha insultado, ya no se acuerde de esto, ¿eh? No, perdóneme, señora. Somos gente muy educada, más de lo que usted se piensa. Bueno, pues dígale a su... Tengo educación para dar y rifar. Ni tiene educación usted como madre, ni la tiene su hija. Si algo tengo, es la educación. Sí, no, pero no la conozco, ¿eh? ¿Es una broma de la radio o qué? Por supuesto, dígale a su hija que se ponga. Pong, póngamela. No, eso es una broma. Póngamela. Claro que es una broma, hombre, póngasela ya, que se quite el disgusto. No sé qué te pongo, no sé qué es una broma. Hola. Oye, María. Dime. Escucha, que estamos ya reparando un poco el capote. Paso un momentito con el oficial de taller, espera. ¿Qué pasa, chachucha? Bella la mierda. No me lo has hecho pasar mi p***ía tan mal como ahora. Eres una c***a, tía. Está nueva caer, hombre. Y mis clientes aquí delante, todas casi llorando, casi. Porque yo es que no sé si llorar o qué hacer. María. Hola. Hola, bonita. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma. Mira, te conocí a la voz cuando me ha dicho que no se me tiene que caer la cara de vergüenza. O sea, te conocí a la voz, porque yo la escucho. Pero he pensado, ¿no me puedo estar pasando? A mí no me puedo estar pasando esto. O sea, no he podido... Me has cogido el trabajo. Si me coges fuera, te cagas, Isidro Montalvo. Si me coges fuera, te cagas. Bueno, María, cariño, que es una broma que te está gastando tu queridísima amiga. Y un besito a tu madre también, ¿eh? Se lo digo de parte de tu madre. Venga, un besoteo grande. Feliz día. Adiós. Chao, 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 chao. En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días, la señorita Esther. Soy yo, dígame. Buenos días, soy el relojero de aquí, de la Plaza Mayor. Sí, dígame. Buenos días. Hola, hola. He estado hablando con mi mujer porque estoy pensando lo del péndulo del reloj este que dice usted que no es el suyo. ¿Sí? Vamos a ver, usted me dejó este reloj aquí en mi relojería y han pasado más de tres años. Exactamente. Y entonces, a día de hoy que usted ya se ha llevado el reloj, me dice usted que dice que el péndulo no es el que lleva el reloj. No. ¿Y eso por qué lo sabe usted? Porque era mi reloj. No, pero me refiero que si entiende usted de relojes, porque es que, claro, yo no encuentro el por qué yo le voy a quitar a usted el péndulo suyo y le voy a poner otro. Claro, claro, yo tampoco. Yo tampoco lo entendía. Lo que pasa es que Paco dijo que, bueno, que como lo decía, que tenía que ser ese y lo que no es normal es que yo me quede sin reloj, sin péndulo. No, no. Lo que no es normal, señora, y perdóneme que le interrumpa y ya que se pone usted así, se lo voy a decir. Lo que no es normal es tener un reloj tres años aquí sin venir a recogerlo. No, no, sin venir a recogerlo, no, perdóneme. Sin venir a recogerlo, no. Fui como quince veces y las quince veces me han dado larga. No, 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 señora, no, 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 espere, pero nosotros aquí nunca damos larga a nadie, señora. No, es que me parece que esto está cogiendo un color que a mí no me está gustando, ¿eh? No, no, vale. Vamos a ver, ¿usted cuándo, cuándo me puedo yo pasar por la relojería para hablar directamente que esté Paco delante, que es el señor que me ha atendido las quince veces, y María, que es la señora que ya miraba vergüenza hablar conmigo? Correcto, sí, la señora María. No, si son ellos los primeros que me han dicho que le llame usted para hablar. Vale, pues no, entonces es que yo prefiero pasarme por ahí y hablarlo allí. No, no, pero es que usted, resulta que después de tres años de no pasar por esta joyería, digo, perdón, por relojería. Pero vamos a ver, ¿quién me está diciendo que yo en tres años no he pasado por la joyería? ¿Eso lo está diciendo usted? Ha pasado usted las... Porque es quince veces. No, perdóneme, quince veces no ha pasado usted, señora. Sí, señor, oiga, que yo no voy a discutir con usted porque no es mi estilo. Y otra cosa que le voy a decir, a mí no me asusta que venga usted con su marido como vino. No, no, pero si es que yo no voy a ir con nadie, yo voy a ir sola, que he ido toda la vida, sola, a la relojería no necesito ir con nadie. No, es que me hace mucha gracia porque vino usted ya como diciendo, traigo a mi marido y se puede liar a hostias y le vuelva a repetir... Pero bueno, que me voy a pasar por la relojía. Señora, que me escuche. Que no, no, no le voy a escuchar. Oiga, no sea usted mal educada, señora. A ver, dígame. Es usted una mala educada. Sí, usted cree, ¿no? No, es usted una mala educada y le voy a decir otra cosa. Así las cosas nunca se van a arreglar porque usted se está engañando y es mentira porque el péndulo que tiene usted es el que es original. Y está usted intentando que le pongamos uno de otra característica o de otra antigüedad. Y eso lo dice usted, ¿no? Eso lo digo yo porque tengo profesionalidad, señora. Sí, ¿y usted cómo me ha dicho? ¿Qué se llama? Mi nombre es Ricardo. Ricardo, pues mire, ¿sabe lo que le digo, Ricardo? Porque estoy acostumbrada a ir a sitios que me traten bien, no a sitios que me traten mal. Y usted, como me está tratando mal, yo sé que esto no es verdad. Usted es el relojero ni su madre. Usted es una mala educada, señora. Y usted es muy buen educado, me encanta. Señor, es usted un señor como trata a las clientas. Señor, ¿cómo le escuche? No me extraña que esté usted soltera. Es que yo no soy soltera, estoy muy bien casada, pero porque no le he conocido a usted, Ricardo. Si le conociera usted, seguro que me casaba con usted. Pues un reloj no le hubiera faltado donde usted sabe. Bueno, Ricardo, no mire más que no se lo voy a coger, ¿eh? Buenos días. Le paso un momentito con la señora Matilde que está aquí escuchando la conversación, maleducada. Yo le paso a la señora Matilde. Le paso. Adiós. Esther. ¿Sí? Es que soy Lucy. Que no es que escucho el permiso. Ahora yo le digo, esto me tenía que llamar a mí. Y yo le digo, bueno, si este es el colega mío este que me cae a mí también. Esther. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Díaz. Me lo he tragado, ¿eh? Me ha dicho tu hermana. Dice, vamos a darle un toquecito. Dice que ya verás qué carácter que tiene. Digo, pues venga. Bueno, que sepas que es una bromita telefónica que te estamos gastando de aquí de Atrévete. Y que un besote muy grande, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un besito, Ricardo. Bajete. Adiós. Adiós, simpática. Adiós, Lucía, bonita. Adiós, mambo. Hasta luego, bonita. Adiós, Esther. Adiós. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. El señor don Francisco Javier. Sí. Buenos días. Mire, le llamo del banco. Soy don Ignacio Sánchez y soy del departamento de préstamos y quisiera hablar con usted. Referente a que usted tiene dos letras referentes a dos préstamos diferentes. Uno de ellos corresponde a un SEAC Ibiza y otro a un CUACS, de lo cual estamos empezando a tener incidencias. Pero yo quisiera que me contara usted, don Francisco, cuál es la situación de usted en estos momentos porque tenemos que analizar este pequeño problema que tenemos de que usted no paga al corriente, incluso con pequeños suplementos que tenemos que hacerle porque no paga usted su letra en su momento. Pues mira, yo tuve un problema en la fábrica que estaba, ¿no? Sí. La fábrica me de un millón de pesetas, o sea, yo tuve que buscar trabajo por otro lado corriendo porque es que yo sé que tengo esas dos letras y tengo que pagarlo, tengo que cumplir con el préstamo que tengo, ¿no? La pregunta, señor don Francisco, es primeramente cómo usted puede estar comprando tantos vehículos cuando sabe usted perfectamente que la situación le puede pasar una mala jugada como la que ha tenido usted ahora. Es decir, que le han despedido de un trabajo, usted ha vuelto a trabajar a otra empresa, de lo cual estamos viendo que lleva usted unos cuantos meses, pero usted la inconsciencia la lleva encima. Es decir, nosotros no podemos estar todos los meses con problemas de que si cobramos o no cobramos las letras. Sí, es cierto, es cierto. Sí, pero es que nosotros, señor, como entidad bancaria, no podemos estar a usted continuamente intentándole tapar una inconsciencia suya en que usted no está en las, digamos, cualidades o en la situación económica como para poder estar comprándose un coche que ya tiene usted problemas para pagarlo y encima se compra usted un coche para estar jugando o haciendo un disfrute de algo que usted sabe perfectamente que no tiene capacidad para pagarlo. Entonces, ¿en qué situación estamos, señor? ¿Dónde está la inconsciencia? No, señor, yo le tengo que pegar voces porque me altera y me está usted creando una situación de ansiedad producida porque usted no está pagando. ¿A usted no se le cae la cara de vergüenza, señor? No hay peores. ¿Perdón? Que lo habrá peores. Bueno, pues le digo claramente, ya viendo que usted no reacciona, porque a mí me llama un director de un banco y lo mismo que usted es un chulo, para no pagar el chulo... No, 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 eh, yo no soy un chulo. Yo le estoy diciendo los programas que yo tengo y yo no me he negado en ningún momento a pagar mi deuda. Sí se está usted negando, señor, sí. No me estoy negando. Sí, se está usted negando porque yo no... No me estoy negando. Sí, usted lo que vuelvo a repetir es un inconsciente, un descelebrado y una persona que... Eh, 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 cuidado con lo que dice, ¿vale? ¿Cómo que cuidado con lo que dice? No, es descelebrado. Vamos a dejar la parte porque yo a usted no le estoy faltando el respeto. Sí me lo está faltando porque no me paga. Y le voy a decir otra cosa, señor Francisco. Si yo le tengo delante en Lucena, es que cojo el cuac y se lo prendo fuego. Sí, pues mira, ¿dónde está? Que voy a coger el cuac y voy a ir para allá. Sí, pues vente, escúchame un momentito. El mes que viene te vas a quedar sin el Ibiza y te vas a quedar sin el cuac y me voy a reír en tu cara. Tú te ríes en mi cara y te abro la cabeza, pero vamos, fijo. No tienes lo que tienes que tener y estás acojonado. Claro que estoy acojonado. Pues reconócelo. Claro que estoy acojonado. Me voy a quedar con el SEA Civiza y con el cuac. Y el cuac se lo voy a regalar a mis hijos. Delante de ti. Ja, ja, ja. Ja, ja, sí, ja, ja. Sí, sí, sí. ¿Qué te entra la risa ahora? Antes de que tú te lleves el coche y el cuac, le meto fuego. No tienes lo que tienes que tener. Te voy a decir una cosa. Si te tuviera ahora mismo enfrente, te daba un tortazo. Vente para donde estoy. Pero venga, pero vente ya, hombre. ¿Sabes que me voy para la puerta ya? Sí, ¿te vas? Sí, que estoy hasta la c*** ya. Sí, que ya no me insultan más. Vente para acá, hombre. Pero si no tienes lo que tienes que tener. Si eres un muerto de hambre. Te paso con el director que está aquí. Ponte, Paco. Venga, pásamelo ya, anda. Ponte, Paco, ponte. ¿Te hago una broma? Te mato. Francisco, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz, que te está gastando tu novio una broma. La madre que la parió. Francisco. El corazón lo tengo, vamos, ahora mismo que se va para el culo. Bueno, Francisco, escucha que esto de una broma, que sepas que tu chica la ha hecho también con todo el cariño para decirte que te quiere mucho, ¿vale? Venga, gracias. Un abrazo muy grande. Venga, un beso. Un beso a los dos, grande. Hasta luego. Adiós, Francisco. Adiós, bonita. Chao. En Cadena Díaz, atrévete con Javier Cárdenas.